...con el segundo candidato según el sorteo para hasta por un minuto dar su mensaje inicial en la ronda de participación primaria, Alejandro Vera Jiménez del partido Nueva Alianza. Buenas noches, mi solidaridad con las familias de los candidatos y activistas asesinados en el país en el transcurso de este proceso electoral. Queda de manifiesto que en muchos lugares del territorio nacional se perdieron las libertades democráticas y se ha impuesto la racionalidad de la violencia. Lamento que, ante tal realidad, no seamos capaces de darnos los espacios para debatir en términos de la complejidad de la problemática que nos embarga y no se considere la pacificación en el desarrollo social. Es dramático que las campañas políticas se hayan reducido a una estrategia de mercadotecnia que se ha constituido en la industria de la mentira electoral. Congruente con mi libertad de pensamiento, les entrego tres artículos que dan cuenta del horror y de la frivolidad de las campañas. En señal de protesta, he tomado la decisión de no continuar con mi participación y no suscribir al acuerdo de civilidad con quien violenta derechos y corrompe la democracia. Citando a Rosario Castellano, les digo, basta, como el absurdo es intolerable. Acabo su tiempo, candidato, le agradezco mucho. Con su permiso. Candidato, ¿se retira de la contienda electoral? Del debate. Del debate únicamente. Ok, bueno. Hemos sido testigos de una decisión unilateral, libre, expresada ante las cámaras de televisión, las emisoras de radio, los cibernautas. Y ante la respuesta que tenemos como moderadores, no nos queda más que ajustar el formato, el modelo y continuar adelante con este debate.